Hacho, de corazón, este es el filo más bellasco que hemos pasado Pero Gonzalo, tú dejo en el medio como el fotógrafo de Eric No sé tú, mira, estoy congelado, pero que se joda Estamos buscando el monchi más hijo de puta que tenga Dantan Orlando Y dice, ya no todavía están dibujando la S y esa era Esta fucking S Esta fucking S lleva desde que yo tengo uso de fucking conciencia Al carajo el fucking trío este, obvio Trabajar con estos cabrones son unos bravos, papá Vacílenme, no me importa Por así sobrevivo, hostia Gracias a Dios que no tengo un fake porque estuviese congelado, papá Estamos en el fucking Gringos Locos aquí en Orlando, al fin le conseguimos el monchi a Camila y vamos a tener esta fucking noche ¡Tuñera! 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 El monchi Me voy a tener el frío ¡Para el carajo el frío! Y ahora mismo le vamos a meter mano a estos gloriosos tacos hermosos, preciosos que tenemos aquí presente ¡Eso es cierto! ¡Y eso! Voy a decir honestamente que este taquito de gringos locos está hijo de puta, por qué? no está bien que cosa cabrona delicioso no mames este taco está riquísimo